Bona nit, buenas noches. La oportunidad con mayúsculas es ahora. Lo que voy yo a hacer ahora es así como humor inteligente, que si no te ríes parece que no lo has pillado. No tiene nada de malo ser friki, no tiene nada de malo ser empollón. ¡Suscríbete al canal!